Gombalgo Anima te presenta Hey papá, puedes prestar tu celular para jugar My Talking Tom No los van a dar y necesito descargarlo, ya usaron todo el día Mira, hasta como no quiso prestar su teléfono capaz, eh Si quiere prestar su tableta, es para jugar My Talking Tom Que queden con Validaro y quieren jugar conmigo a jugar muy tanto con mis muñecas Queremos que nos prestes tu tablet para jugar My Talking Tom No, 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 Gombal y Darwin van a instalar muchos apps y se va a trabar el tablet Ustedes ya tienen hartos que no los prestes que les voy a quitarles la ropa, ja, 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 ja Vamos Gombal a quitarles la ropa a Ana y Sanamá y a papá, ja, 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 ja No, no los quites nuestra ropa, ahora Ja, 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 jaaday ¿Qué hicieron, pendejos de mierda? Gombal y Darwin están castigados por 4, 0, 1, 6, 9, 9, 0, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 0, 0, 0, 0, Años por quitarnos la ropa y ahora les voy a quitarles la ropa a ustedes dos por quitarnos. Nononononocombal, metete a tu cama y tú Darwin, metete a tu pecera.